Radio Natividad 101.7 FM y 95.7 en la Zona Norte presentan Súbele Volumen a Tu Fe, Palabra, Oración y Catequesis con René Silva Hermanas y hermanos de Radio Natividad, la emisora católica del Táchira, bienvenidos a Súbele Volumen a Tu Fe, que es Palabra, Oración y Catequesis. Como todos los miércoles, en este horario estamos bajo la bendición del Dios de Israel con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Ministradora Virgen María de Jerusalén. Este programa es patrocinado y presentado por el Santísimo Sacramento del Altar, el Sagrado Corazón de Jesús, la Virgen María en todas sus advocaciones, San José, San Francisco de Asís y también San Miguel Arcángel. Siempre le pedimos al Espíritu Santo que venga también, que se siente bien aquí a mi derecha o a mi izquierda y Él nos ilumine, nos ayude para lo que tenemos que decir, para que usted, hermana y hermano, que en este momento puede estar pasando situaciones difíciles, complicadas, que a veces falta el alimento, que hace falta lo de las medicinas, que está en una clínica, en un hospital, en un dispensario, en una medicatura, en un CDI, en un ancianato, quienes están en su casa guardando reposo por alguna enfermedad. Pues sea el Espíritu Santo el que coloque esa palabra para que usted se anime a confiar más en Dios, para que se anime a tener fe al menos como un granito de mostaza. Si todos lográramos captar ese pedacito, es que vamos a la Eucaristía, a la misa, y vamos pensando en otras cosas, mire que aquella trajo la misma camisa, que mire que no sé qué más, que aquí, que para allá, y no le prestamos de verdad atención a la palabra de Cristo Jesús. Y eso me preocupa mucho, tarde le voy a contar una historia y resulta que el granito de mostaza es la mitad de un grano de arroz, chiquitico, eso es lo único que se nos pide de fe. Por eso, en lo que usted esté pasando en su relación de pareja, de trabajo, de que le falta el alimento, que no tiene para las medicinas, que se siente angustiada, angustiado, que estamos en el mes del amor, de la amistad, y no tiene a una persona a su lado, pues les voy a decir muchos tips que de seguro le van a ayudar a que lo primero que hay que hacer es amarnos nosotros mismos. A veces nos preocupamos, nos vamos por otro lado, nos preocupa más que nos ame el hombre o la mujer, entre comillas, y si Dios, pues ni pendiente, si Dios está o no está en nuestra vida, como que a eso no le prestamos atención y resulta que por eso nuestra vida vive congestionada, apretada, oscura, desanimada, que a veces no sabemos qué hacer, en fin, son muchas situaciones que se lo vamos a comentar. Me acompaña la parte técnica Sara Varela, buenas tardes Sara. Sara también da el saludo. Por aquí quienes habla René Silva, certificado de locutor 33819 de la Universidad Central de Venezuela, locutor para Cristo Jesús, para hacer todo lo posible, ir por todos lados, caminando a proclamar la palabra de Cristo Jesús, ayudar, animar a mi hermana, a mi hermano que está caído, ayudando a ayudar al necesitado y mostrar un Dios bueno, misericordioso, que también nos pide que no nos pasemos de la raya, pero es un Dios bueno y en el cual les invito para que desde hoy, no es casualidad que usted está escuchando este programa, se anime a cambiar, hermana o hermano, pero ¿cómo cambio? ¿Me tengo que cambiar de ropa? ¿Me tengo...? No, es muy fácil cambiar para Cristo Jesús. ¿Cómo amo a Dios por sobre todas las cosas y cómo amo al prójimo como a mí mismo? ¿Cómo dejo el pecado de lado? ¿Cómo hago como la mujer pecadora a la que todo mundo señalaba que vamos a apedrearla y cuando nuestro Señor Jesucristo dice, bueno, el que esté libre de pecado que le lance la primera piedra y nadie fue capaz porque todo el mundo estaba lleno de pecado, todos somos pecadores, lo primero que hay que reconocer que somos pecadores, que no somos perfectos, pero tampoco podemos vivir ahí como en las cochineras, no podemos vivir como el cerdo metido ahí en el lodo todo el tiempo lleno de... No, hay que vivir como hijos de Dios, eso es lo que simplemente Él nos pide. Amémosle a Él por sobre todas las cosas, dejar aparte eso de que ir a brujerías, hechicerías, que el tabaco, que lo uno, que lo otro, que los horóscopos, que todas esas cosas malas que nos apartan de Dios y amar al prójimo, amar al prójimo es ayudar y no pasarle por encima a esa persona que está pasando un momento difícil, nosotros lo acabamos de pisotear, sino al contrario, levantarlo, decirle, levántese. Y como Dios le dio la oportunidad a la mujer pecadora, que le dijo, vete y no peques más. Él no fue que le dijo, vaya y cobre más barato porque me dijo que usted está cobrando muy caro o que no sé qué más, no. Las palabras sabias de Dios, vete y no peques más. Tenemos también el mensaje de nuestro obispo, obispo diosesano, monseñor Mario del Valle Morronta Rodríguez. Hoy un tema muy importante de catequesis para que aprendamos. Vamos a hablar también del diplomado de catequesis que se inicia este sábado en la Universidad Católica del Táchira. Yo les recomiendo hacer estos diplomados. Tienen un precio que es fácil de pagar y además se aprende mucho. Es que tenemos que aprender de Cristo Jesús porque no podemos ir a predicar la palabra de Dios y no sabemos ni dónde estamos parados y eso es lo que ocurre. Por eso es que mucha gente se va para otras religiones, se va para sectas. Vamos a hablar un tema también de las sectas. ¿Qué son las sectas? Para que usted nunca, hermana y hermano, vaya a caer en este tipo de sectas. Hay un programa que, por cierto, lo vi el pasado domingo y bueno, le haré la publicidad. Usted se va a colocar en el link de ellos. Séptimo día se llama. Y vi dos historias que me llamaron la atención de sectas. Cómo estas sectas con la palabra de Dios se aprovechan del prójimo. Y a veces cuando la gente está necesitada, a veces cuando una persona viene a pedirnos ayuda, hay que ayudarles, no terminarles de sumergir porque entonces ahí sí estamos asegurando el infierno ya de adelantado cuando utilizamos la palabra de Cristo Jesús para enriquecernos. Hoy en día cualquiera monta en un garaje una iglesia. Hoy y en tres meses están tumbando el garaje. ¿Por qué? Es que están haciendo un edificio. No sé, la persona llegó y a costillas de la palabra de Dios, a costillas de Dios, de la mala práctica, de la ignorancia de mucha gente que a veces se deja caer en esto de que le voy a asombrar un carro, le voy a asombrar una casa. O sea, usted siembra el carro, es que le da el carro a ellos, le da la casa y si siembra el carro y la casa, entonces van a ser una mata de carros, van a ser una mata de casas y usted por una casa ahora va a tener como diez casas. Por un carro que sembró va a tener diez carros. Y resulta que eso es una total estafa. Y con todo eso hay que estar preparados, hermanos, para no caer en esas cosas. Y en setas peores. Y bueno, de eso le vamos a hablar más adelante. Vamos a pedir mucho por nuestros hermanos que en este momento están pasando situación difícil. Y qué mejor momento para que hagamos oración, hagamos oración por el que pasa hambre, por el necesitado, por las personas que no tienen trabajo, por quienes están en su relación de pareja un poquito complicada, complicados. Entonces vamos a orar por todos quienes necesitan y vamos a orar de manera especial por nuestros hermanos de Turquía y de Siria que por este terremoto que ocurrió hace dos días y se pronostica que se van a llegar a las diez mil personas. Van a ir de diez mil a quince mil personas de hermanos y hermanos fallecidos. Vamos a pedir por todos esos niños que vemos a través de la televisión internacional que los están rescatando a través de las redes sociales, redes sociales serias de niñas y niños que los están sacando de los escombros. Y hoy vamos a ofrecer, a meditar el Santo Rosario. Vamos a colocarlos en la Eucaristía de hoy. Pero usted también, hermana y hermano, en sus oraciones de hoy, de mañana y de pasado mañana, Señor, y te pido por cada uno de mis hermanas, de mis hermanos, especialmente de los niños que están todavía bajo los escombros para que con la ayuda de nuestro Señor Jesucristo puedan ser rescatados. Es un poco o muy doloroso esta situación que están viviendo estos hermanos de Turquía y de Siria y por eso quiero que nos arrodillemos hoy un buen rato. Oremos, pidámosle a nuestro Señor Jesucristo, pidámosle a nuestra Madre la Virgen María que interceda por cada uno de ellos. Y qué mejor que iniciar, Sara, con un tema de uno de nuestros patrocinantes, del Sagrado Corazón de Jesús, en voz confío. Vamos a pedirle al Sagrado Corazón de Jesús que interceda también por todos estos niños, por todos nuestros hermanos de Turquía, de Siria, que están pasando momentos difíciles por esto del terremoto de 7.8 que acaba de ocurrir hace dos días, para que todos sean rescatados, muchos sean sanados y consigan el auxilio y la ayuda de Cristo Jesús. Los jóvenes también formamos parte de Radio Natividad y Súbele Volumen a Tu Fe. Claro que sí, los jóvenes también forman parte de Radio Natividad, la emisora católica del Táchira y Súbele Volumen a Tu Fe. Ahí lo escuchamos en voz de María Ángel Cárdenas Cervita, a quien le deseamos también pronta recuperación. Y vamos a orar para que así sea, que se mejore pronto. Y en este segundo segmento vamos a hablar de lo que comentamos al inicio, en parte. Se celebra el Día de los Enamorados, se celebra el Día de la Amistad. Quizá nosotros dejamos que todo el mundo le haga publicidad, promoción a este día. Y no, nosotros también tenemos que hacerlo. Nosotros tenemos que estar enamorados. El hecho de que usted asiste a la misa, el hecho de que usted hace el rosario, el hecho de que hace la misericordia, el hecho de que usted viene a la noche de la luz, de que usted es hija, hijo de Dios, pues tiene que estar enamorada, enamorado. Primero, enamorados de Dios. Segundo, enamorados de nuestra madre, la Virgen María. Tercero, enamorado de su esposa o de su esposo. Y quizás vamos a aprovechar hoy parte de este programa también para hablar o preguntarnos, ¿cómo está mi relación de pareja? Aburrida y toda desaliñada, como una planta que se nota que hace tiempo que no la riegan. ¿Y qué quiere decir con eso de hace tiempo que no la riegan? Que es como, el amor es como una planta. Si no lo regamos, se marchita, se seca, se vuelve todo ahí y después ni queremos mirar la problemática. Así pasa también en la relación de pareja. No la regamos, ¿cómo se riega el amor o cómo se riega la relación de pareja? Por si no lo sabía, se riega con detalles, con siempre un beso al levantarnos, al acostarse, cuando llegó, decir las mejores palabras. No estar comúnmente como lo hacemos, que asistimos a la Eucaristía, que hacemos el Rosario, que vamos a la Hora Santa, que lo uno, que lo otro, que aquí, que allá, que la misericordia. Pero resulta que en nuestro hogar somos oscuridad por completo. ¿Qué hacemos? Pues, ese desayuno. Otra vez, tortilla. Ay, no, pero parece que no sea otra cosa. En el almuerzo. Uy, pero ese arroz le quedó como salado. Uy, pero ese casi se le quema el arrocito. Uy, esa sopa le faltó como a no ser qué más. Y así, sucesivamente, vivimos solamente mirándonos los defectos como pareja. Nunca somos capaces de decirle a esa mujer que tiene a nuestro lado, especialmente voy a la parte, porque sé que es lo que comúnmente ocurre en muchos hogares, en cuanto al comportamiento de nosotros los hombres con la mujer. Y no somos capaces de decirle las palabras más bonitas, sino de repente un día también, uy, está como gordita, ¿no? Uy, pero esto, usted debería parecerse a la vecina de allí al frente. Esa señora sí hace una comida sabrosa. Y aquí sí entra un pedacito de parodia de que hay gente que dice, ay, yo quisiera tener un esposo como el que usted tiene. Lo he escuchado, ¿no? En muchas partes. Ay, ese esposo que usted tiene, y le he escuchado a la persona que lo tiene, y él se lo por cinco días, y ahora que hace esto, lo devuelve. O sea, vivimos fijándonos en cosas que nada tienen que ver con nuestra relación de pareja, y a veces pues nos faltamos el respeto también, porque cuando uno tiene a una mujer, en el caso del hombre, o cuando la mujer tiene al hombre, pues tiene que mirar solamente a ese hombre o a esa mujer. Y muchas veces pues se falta el respeto, cuando, ay, usted debería ser como el señor de allí, o uno le dice, ay, usted debería ser como la señora, como la vecina, que cocina tan sabroso, ay, que cuida tanto al marido, y así sucesivamente. Entonces caemos en cosas que lo que van es deteriorando la relación, y eso se llama que no estamos regando la relación de pareja, y por eso hoy en día comúnmente alguien se casa, bombos, platillos, se casaron y no sé qué más, y a los tres meses, no, ya se están separando. Al año, a los dos años, a los tres años, a los cuatro años, a los cinco años, hay parejas que dicen, es que ya no vemos como hermanos, no, nada que ver, ya lo he repetido, una pareja no puede decir nunca en el vocabulario, en el diccionario de pareja, aprendas esto, hermana o hermano, en el diccionario de pareja no puede existir esa palabra. Es que sí, es que ya no vemos como hermanitos, no, nada que ver. Y así tengan 30, 40 años como pareja, no, nada que ver. Hace día estaba ahí cerca, por cierto, al parque de Quini Marí, y me llamó la atención que pasó una pareja, el señor tenía como 70 años y ella como 68, y pasaron agarrados de la mano. Qué poco ver a una pareja, y sobre todo me llama la atención, en la casa de Dios, en la iglesia, que entren, que se tomen de la mano, y que a veces, lo que pasa es que vivimos como en eso, hay que ir a pensar la gente, hay que ir a reír de nosotros. Usted, ese es el problema que tenemos los seres humanos, vivir siempre, para los demás que van a decir lo demás, y se van a reír, nos van a echar, no hay que prestar la atención. A eso lo importante es que usted tenga siempre a ese hombre o a esa mujer, ahí para toda la vida. Y a partir de hoy, regar, regar y regar el amor. Y una parte importante también, que no se nos quede fuera del tema, que estoy sola, que estoy solo. No, yo para qué, día de San Valentín, eso conmigo no va, día enamorado, no, eso conmigo yo ni tengo, no, la mujer no tiene hombre, o el hombre no tiene la mujer, y yo estoy sola, estoy solo, ya, aburrido. No, agárrese, anímese, arréglese, mírese al espejo, diga qué bonita, usted amigo, qué galante estoy, y quédese usted misma, quédese usted mismo. A mí a Dios, por sobre todas las cosas, a mí al prójimo, y pídele a Dios que le coloque a esa persona ideal en su vida. A veces nos apresuramos y de repente por estar en esa desesperación, pues nos llevamos los peores chascos. Quiero que le dediquemos esta canción para los que estamos en vivo, ya saben que los que más tarde van a escuchar el programa a través de YouTube, el señor YouTube no permite, no deja colocar las canciones, pero los que están en vivo en este momento, aproveche y dedíquenselo a su esposa, dedíquenselo a su esposo, dedíquenselo a su pareja, y también, ¿por qué no? Un pedacito decirle a mi mamá, a mi papá, a mis hijos, a mi familia, a mis hermanos, a alguien, eres tú el agua de mi fuente, eres tú el fuego de mi hoguera. Imaginémonos una fuente sin agua y una hoguera sin fuego, pues, una pobre fuente y una pobre hoguera. Eres tú, y lo disfrutamos aquí en Radio Natividad, la emisora católica del Táchira, y subele volumen a tu fe, y también, ¿por qué no? Decírselo a Cristo Jesús, eres tú, Señor, todo, eres el agua de mi fuente, eres el fuego, de mi hoguera, para que se lo dediquemos a nuestra pareja, a mi esposa, a mi esposo, a mi novia, a mi novio, a ese ser que está a nuestro lado y que nosotros nunca somos capaces de regalarle un detalle. Regálele esta canción, dedíquesela con mucho amor, eres tú, y más tarde la puedes buscar en YouTube como Mosedades. Recarga la fe con palabra, oración y catequesis, súbele volumen a tu fe, con René Silva. Palabra, oración y catequesis, a través de Radio Natividad, la emisora católica del Táchira, también en sus oraciones, no se le olvide nunca incluir, si pida por su esposa, por su esposo, por sus hijos, por sus hijas, por los niños, por sus padres, por su familia, pero también incluya a Radio Natividad, pídele a Dios, al Dios de Israel, que bendiga este proyecto hermoso que está al servicio de él y que nos bendiga y nos ayude también a todos quienes, de una u otra forma, pues también colocamos ahí ese granito de arena para que este proyecto que es de Dios y para Dios, pues se mantenga de la mejor manera y para que muchas personas que están escuchando o están del lado de allá, se vuelvan benefactores y benefactores, ¿qué es ser benefactor o benefactora? Bueno, yo tengo una posición, tengo económicamente, estoy bien, bueno, usted se puede volver benefactora o benefactor de Radio Natividad y ¿qué es ser benefactor? Bueno, aquí hay muchos gastos y como lo pueden notar, pues esta es una emisora que no coloca ningún tipo de comerciales y aquí, pues nadie, no hay ningún organismo que diga que aquí está, aquí hay muchos que somos servidores, pero aquí también hay hermanas y hermanos que devengan un sueldo por su trabajo, entonces, ¿cómo me vuelvo yo un benefactor? ¿y de dónde va a parar esa plata como benefactor? Bueno, aquí también se necesitan cambiar los micrófonos, los equipos, aquí la tecnología de Radio Natividad a nivel de equipos pues es muy moderna, yo que toda la vida de la edad de 13 años trabajo en radio, pues Radio Natividad está entre las emisoras que con la bendición de Dios es la que mejor tiene equipos de transmisión, entonces, ¿para qué soy benefactor? para todo eso, para decir ¿qué puede hacer falta? venir un día a alguien y yo quiero saber ¿qué hace falta en esta radio? ¿no? ¿puedo hacer falta una consola? Bueno, yo la voy a comprar, yo la voy a traer por allá, yo tengo una familia o yo importo, voy a colaborar con la radio ¿de qué forma? si hay muchas formas de colaborar con ese aporte, pues todo se dedica en esta obra y también, como lo decía anteriormente, para pagarle a mis hermanas y a mis hermanos que trabajan aquí en esta radio. entonces, animarnos y quiero también en este momento lo decía que pidiéramos por todos nuestros hermanos de Turquía y de Siria que están pasando momentos difíciles por lo de este terremoto iban 7.800 personas ya casi 10.000 muertos y se considera que van a llegar hasta los 15.000 imagínense la magnitud de esta tragedia de que muchos niños han quedado huérfanos de que muchos han perdido a sus padres se han quedado bebecitos se han visto las mil y una historias y también se ve la actuación de Dios la actuación de Dios ¿en qué sentido? sacaron hasta un niño recién nacido el cordón umbilical sacaron a una niña de 5 años con su otra hermanita de 3 y cuando la están rescatando la inocencia de esa niña que seguro estaba ahí el Espíritu Santo con ella y con su hermanita y la niña lo primero que le dijo al rescatista si tú me rescatas yo voy a ser su amiga para toda la vida a mí me me impactó esta parte y así como eso hoy en lo más reciente un niño como de 3 años que lo logran sacar debajo de un edificio imagínense sacar un edificio de 8 de 10 pisos ¿qué podemos esperar? pero cuando sacan ese niño lo primero que hizo fue comenzar a a jugar con quienes lo estaban rescatando la inocencia de nuestros niños y volvemos a recortar esa palabra que le decimos siempre de nuestro Señor Jesucristo deja que los niños vengan a mí porque de ellos está el reino de los cielos y yo quiero que hoy usted esta noche hermana o hermano tome unos minutos unos segundos se arrodille en su casa si le da oportunidad de venir aquí en la Eucaristía es a las 7 y 30 de la noche y hoy pues quien quien dirija el rosario pues va a tener para encomendar a todos nuestros hermanos y en especial a los niños en Eucaristía también y todos estos días no podemos dejar de estar orando por estos hermanos que están pasando una situación muy triste muy lamentable y quiero entonces que también oremos de manera especial por todos los niños por todos los niños de Turquía por todos los niños de Siria y también oremos por todos los niños del mundo entero oremos por nuestros niños los que están en nuestros hogares por todos los niños de San Cristóbal del estado de Táchira de Venezuela del mundo entero y en este caso pedimos de manera especial por los niños de Turquía y de Siria en esta tragedia lamentable de este terremoto que acaba de ocurrir hace apenas dos días y en el cual tenemos que inclinarnos ante Dios arrodillarnos pedir perdón hablar con Dios y pedirle Señor ten misericordia de cada una de esas personas que están pasando en este momento y que seguro en este instante hay muchos que están allá bajo los escombros esperando que alguien los rescate pues oremos para que un rescatista alguno de estos perros que han llevado de parte de países de Europa pues los logren conseguir los logren ubicar y que no se quede en este momento nadie de esas personas que están clamando ayuda y auxilio sin ser rescatados y quiero dedicar esta canción especialmente para que mientras la escuchamos le pidamos a Dios por nuestros niños y más tarde nosotros en las Eucaristías en nuestras oraciones personales pues vamos a pedir por todos nuestros niños especialmente por los de Turquía y por los de Siria que muchos han quedado huérfanos solos y vamos a pedir al Espíritu Santo que esté ahí pendiente de cada uno acompañándoles que canten los niños este hermoso tema para reflexionar para orar y para pedir por cada uno de ellos La fe mueve montañas Súbele volumen a tu fe con René Silva Palabra, oración y catequesis Súbele volumen a tu fe Palabra, oración y catequesis escuchamos ese hermoso tema y les invito para que no se quede solo ahí en un rato de emoción de analizar las cosas sino que oremos oremos cuando vemos al prójimo sufrir pasar por situaciones difíciles ya lo decía que en este caso de este terremoto de Turquía de Siria son muchos pero muchos y va según los cálculos a llegar a las 15 mil personas fallecidas entonces orar por quienes han muerto orar por quienes están bajo los escombros todavía y orar de una manera muy especial por todos esos niños que aún se encuentran con vida y que están ahí esperando ser rescatados y también que no se nos olvide pedir por nuestros hermanos de Ucrania de esa guerra tonta del hombre por la ambición de poder de destruir de pegarle el grande al pequeño y esas cosas también oremos porque allá también están pasando y hace tiempo que ya van para un año de guerra y nosotros el primer mes y ya después en el segundo tercero cuarto quinto usted le pregunta y la gente dice yo no sabía que todavía están en guerra y van a cumplir un año en guerra de un país que se aprovecha de otro por situaciones y también vamos a pedir por Israel por el pueblo de Israel para que Dios coloque su mano y proteja también a nuestro amado y querido pueblo de Israel Israel el pueblo amado de Dios vamos a también les recuerdo que este sábado comienza el diplomado de catequesis hay que prepararnos para proclamar la palabra de Cristo Jesús lo decía hace rato y voy a contar una historia ahí rapidita hace poco me conseguí unos hermanos de una religión y pues siempre les invito a tratar al prójimo con respeto no podemos tampoco maltratar tirarle la puerta en la cara a la gente porque al menos están en los caminos al menos están buscando a Dios no sabemos cómo ha sido su vida y bueno tampoco son los problemas de nosotros al final la cuenta se la van a entregar a Dios pero un día unos señores bueno los saludé y me me buscaron y comencé a hablarles de Dios de la Virgen de la mejor manera porque también a veces no veo como esa parte buena cuando que si usted tiene un poquito de preparación más que el prójimo como que bueno a volver las cosas de Dios como una pelea de gallos no a ver quién picotea más no eso no me no me no me gusta no me parece bien pero un día duré una hora predicándole a mis hermanos separados y pues le doy las gracias a Dios de que me me inspira para eso pero hay dos ocasiones y la última me pasó hace como unos 15 días dos señoras también pero tiene que leer la palabra pero entonces ya cuando lo dicen de una forma más pero tiene que leer la palabra porque mire lo que está aquí es lo que es ajá señores y que es sí porque ustedes adoran a la Virgen entonces ahí sí me me tocó la llaga como se dice y de la manera más respetuosa comencé a hablar contarle a la señora sí de quiénes son todos o quiénes somos todos los hijos de la Virgen María y justamente hablarle de que para ese tiempo en la época anterior la palabra primos no existía y cuando se dice Sara y Pedro hermanos de Jesús ve que Jesús tuvo más hijos y ahora que para ese tiempo pues la palabra primos no se usaba y ser primos era ser hermanos de que esa afinidad que puede existir de muy amigos uno podía decir mi hermano mi hermana y así sucesivamente y entonces en la palabra en la Biblia encontramos como 63 veces la palabra en la cual se puede confundir si no estamos preparados en las cosas de Dios de que ve que ellos también eran hermanos de supuestamente entonces si son 64 entonces la Virgen tuvo 64 y supuestamente las religiones o sectas pero llegué el momento rápido resumo la película para no prolongarme mucho resulta que le digo a la señora ok le digo señor usted tiene hijas si si tengo hijas y estoy a la última me dice si tengo dos hijas son solteras o casadas son solteras bueno yo le puedo decir como se llama una ejemplo Tibisay bueno le voy a decir a Tibisay Tibisay la voy a invitar a almorzar vamos a almorzar vamos a tomar un café bien bonito un almuerzo 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 por invitar a almorzar pero no lleva a su mamá ay no esa señora no la lleve porque ay no esa señora entonces cuando nosotros hacemos eso prácticamente le estamos diciendo a Cristo Jesús señor yo te amo yo te quiero pero cuando no confiamos no queremos en la Virgen María pues le estamos diciendo lo mismo o sea señor yo te quiero a ti pero no a esa señora o sea a la Virgen no o sea cuando le coloqué o le toqué las llagas a la señora que le dije cómo se sentirá nuestro señor Jesucristo cuando le rechamos a su mamá y le dije a la señora ok yo invitaré a su hija a almorzar pero lo primero que le voy a decir a ella es pero a su mamá no la invite no a esa señora vamos nosotros almorzar nosotros solas porque su señora entonces esto la señora se quedó como pensando y dobló dobló su actitud dile señora eso es simplemente la vida o sea no hablen no hablar mal de la Virgen no hablar mal de la mamá de nuestro Señor Jesucristo no hablar mal de esa bella y hermosa mujer que se llama la Virgen María y al contrario usarla a ella como nuestra intercesora le apuesto que muchas veces cuando han ocurrido situaciones la Virgen María es la que le ha dicho a nuestro Señor Jesucristo ay téngale paciencia déjale va a cambiar va a ver que él va a cambiar yo se la aseguro hijo déjale déle otra oportunidad esa es la intercesión de la mamá con el hijo así hace nuestra madre la Virgen María con nuestro Señor Jesucristo entonces a lo que iba por eso tenemos que prepararnos si no nos preparamos entonces por eso es que nos vamos para otras religiones y a veces hasta peor nos vamos para otras sectas tenemos ahí un audio video en voz de nuestro pastor diocesano de Monseñor Mario del Valle Moronta Rodríguez Obispo de la diócesis de San Cristóbal cuando se nos presenta en el capítulo 14 la visión de los 144.000 justos o santos que van a ser salvados se nos habla del cordero que está en el monte Sion el monte Sion que es la Jerusalén pero vista desde la perspectiva ya de la realización de la salvación el monte Sion la nueva Jerusalén es el cielo es decir la plenitud repetimos siempre este término porque es quizás la idea central o una de las ideas centrales junto con la de la salvación la que nos quiere transmitir el el libro del Apocalipsis el cordero de Dios que quita el pecado del mundo es el que ha vencido al mundo y al final de los tiempos es el que va a darle la salvación a los 144.000 justos como ya lo vimos en un momento determinado y que actúa en el nombre del Padre por eso aquellos 144.000 justos y todos los que están junto al Cordero cantarán un cántico nuevo cántico nuevo tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento significa un canto que alaba bendice y reconoce el poder de Dios escuchamos ahí en voz de Monseñor Mario del Valle Moronta Rodríguez Obispo de la Diosa César de San Cristóbal este hermoso mensaje de catequesis tenemos que animarnos todos los días a aprender 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 ya les voy a hablar en el siguiente bloque del diplomado de catequesis tengo ahí en línea a mi amigo y hermano sacerdote al Padre Giancarlos Medina Póveda gran amigo también de toda la vida al igual que mi amigo y hermano el Padre José Lucio León Duque él nos va a hablar de ese diplomado que podemos todos participar a partir de este sábado horarios en la tarde en la Universidad Católica del Táchira en la antigua Universidad que se hacen allí muchos diplomados y podemos aprender es bueno que el catequista y no solo el catequista usted hermana y hermano como hombre y mujer de iglesia prepararnos como me preparo especialmente en la faceta o en la fase de catequista para que si mi vecina mi vecino que si los niños no han hecho la primera comunión como yo ayudo a formarlos para que ellos luego vayan a sus respectivas parroquias y así sucesivamente vamos a escuchar este hermoso tema que lleva por título pescador de hombres es radio natividad la emisora católica del Táchira y súbele volumen a tu fe palabra oración y catequesis súbele volumen a tu fe con René Silva palabra oración y catequesis ahí escuchamos en voz de mi amigo y hermano sacerdote el padre José Lucio León Duque él es el párroco de la Catedral de San Cristóbal y también es el director del diario católico hay que apoyar por cierto mucho el diario católico es que estoy a mayor reunir con el padre Lucio y voy a ver de qué forma le podemos colaborar todos voy a decirle y luego se lo voy a transmitir en el siguiente programa a ustedes hermanas y hermanos para que nos mantengamos en contacto con este importante medio de comunicación donde se promulga se da a conocer la palabra de Cristo Jesús usted nos puede seguir en Instagram arroba súbele volumen a tu fe arroba súbele volumen a tu fe todos los días colocamos palabras de motivación estos días lo estamos haciendo de una manera especial con lo del día de los enamorados día de la amistad a veces creemos que porque nosotros vamos a la iglesia no tenemos derecho a estar enamorados no del primero que tenemos que enamorarnos es de Cristo Jesús el primero el primero la segunda de la Virgen María los terceros de nuestros padres los cuartos de su esposa o de su esposo en el caso suyo hermana o hermano el quinto de los hijos el sexto de la familia el séptimo de los amigos y también hasta ahí que guardar amor para nuestros enemigos mentira uy pero que como voy a amar a mis hay que amarlos si queremos en realidad que el mundo cambie hoy en día vemos tan congestionado el planeta de guerras de hambres pandemias y uno llegó a pensar que luego esto del COVID todo el mundo iba a caminar derechito firme aunque yo creo que mucha gente cambió pero como que fue muy poquitita que íbamos a cambiar que íbamos a ser mejores y resulta que el remedio fue peor que la enfermedad nos hemos vuelto insípidos nos hemos apartado de Dios hemos dejado de creer se ve tanta maldad hoy contra los niños tanto abuso del hombre y la mujer feminicidios asesinatos guerras terremotos temblores y nosotros todavía no alcanzamos a reflexionar a decir arrodillarnos que más decir perdóneme Dios por ser tan pecador por ser tan pecador no hacemos nada por promulgar por llevar adelante la palabra de Cristo Jesús les decía que nos puede seguir entonces en la cuenta hay que estar enamorados que bonito este 14 de febrero decirle a mi esposa regalarle una flor decirle lo bella que es igual la mujer al hombre la mujer tampoco se puede quedar atrás decirle a ese hombre gracias gracias por por ser mi compañero por cuidarme por defenderme por ver de mis hijos y sobre todo yo admiro mucho al hombre que ve a un hijo sin que sea de su sangre porque a veces lamentablemente el mismo y el propio padre que tal le da igual botarlo a a la cesta como se dice y resulta que ese sí es el verdadero San José esto ya le decía por cierto al padre él es el párroco allá de la iglesia del valle al padre Sandro hablamos un rato que me lo conseguía ya en el día del del evento del hogar San Pablo y hablamos unos detalles ahí le comentaba que no podemos decir que somos seguidores de San José si no amamos de verdad a la mujer que no podemos decir que somos de San José ay San José pero resulta que ese niño o esa niña ese es el hijo de la mujer y la mujer no se queda atrás la mujer esos son los los hijos de mi marido ahí no hay ningún San José entonces si usted es seguidora seguidor de San José comience por el principio y tiene la oportunidad desde hoy comience de verdad yo no puedo decir que soy devota o devoto de San José si no cumplo con los pasos si no imito a San José así que ahí le dejo la tarea para usted no sé mire Dios hermana o hermano el que quiere que usted esté escuchando esto no sé si va a reclamar reclamos se lo pasamos a él tengo ahí en línea a mi amigo y hermano sacerdote al padre Giancarlos Medina Póveda él nos va a hablar de ese diplomado de catequesis que se inicia este sábado en la Universidad Católica del Tácher yo estoy animado yo he hecho muchos diplomados ahí en la Universidad y son espectaculares espectaculares para aprender de Cristo Jesús no para salir a la calle a pelear como gallo ahí quien sea más picotazo de verdad para amar al prójimo para amar a Dios por sobre todas las cosas y al prójimo como a nosotros mismos adelante padre Póveda hola René buenas tardes y un saludo muy especial para todos nuestros radioescuchas que en este momento están sintonizando Radio Natividad la Radio Católica del Táchira les saluda el padre Giancarlos Medina Póveda desde la Universidad Católica del Táchira ya estamos en esta fase de inscripción para dar inicio al diplomado de catequesis que durante estos días hemos estado promocionando a través de las redes sociales y también a través de nuestras comunidades parroquiales pues bien este diplomado de catequesis va a dar inicio entonces el próximo 11 de febrero y culminará el 15 de julio del presente año este diplomado de catequesis está organizado también conjuntamente con el Secretariado de catequesis de tal manera que gracias también al apoyo del padre Juan Carlos Gómez Llanes quien es el director de este secretariado pues hemos venido trabajando y consolidando este proyecto que es necesario para los catequistas o para tantas otras personas que prestan este bonito servicio de la formación y que mejor que formación de la fe educar y acompañar a nuestros niños y jóvenes en este momento tan especial para conocer a Jesús y para vivir por supuesto en la presencia de Jesús en la propia experiencia de iglesia y por ello este objetivo el objetivo de este diplomado es eso capacitar formar a todos y cada uno de los catequistas brindarle las herramientas necesarias concretamente para que el servicio sea cada día más eficaz sea un servicio también de excelencia pero sobre todo sea también un testimonio que un cristiano convencido animado por la fe pues también se dispone a fortalecer y animar la fe de los más pequeños ¿no? este diplomado de catequesis está conformado por nueve módulos es completamente modalidad presencial en las instalaciones de la Universidad Católica del Táchira sede barrio obrero y la hora de este diplomado va a ser de una a cinco de la tarde van a ser los días sábados bien algunos sábados en este caso por motivos de la sesión sinodal pues no tendremos nosotros el desarrollo del diplomado pero a diferencia de las otras fechas ciertamente aprovecharemos para poder estudiar conocer y comprender también conocer y vivir la experiencia del encuentro con otros catequistas de otras comunidades parroquiales y de otros lugares que también se van a ser presentes en nuestra instalación de la Universidad Católica concretamente para desarrollar y aprovechar este momento de formación así que aquellas personas que nos están sintonizando y quieran realizar este diplomado pues fácilmente se pueden pueden escribir a través del correo electrónico ccs de la religión arroba ucat punto edu punto fe y allí pues le haremos llegar toda la información el programa general los objetivos digamos todo el horario que nosotros pues tenemos planteado en este diplomado agradecerle René a usted también por su apoyo hermano por ayudarnos también a animar a tantos otros para que puedan participar gracias a mi amigo y hermano sacerdote al padre Giancarlos Medina Poveda así que él ya con esta información más completa invitarlos estos diplomados que se dan en llena católica de verdad que son muy completos y yo le recomiendo a todos los que están en catequesis no solamente a los catequistas sino también a nosotros a los laicos comprometidos a los laicos consagrados a todo el pueblo de Dios a prepararnos cómo me preparo para ayudar que los hijos de mi vecino tienen 18 años no han hecho ni la primera comunión cómo comienzo a prepararlos después hablo con el sacerdote y se colocan en la catequesis de cada parroquia o cómo hablo con el sacerdote de mi parroquia y él me va a indicar qué pasos se deben seguir pero cómo hago yo ese trabajo importante para que nuestros niños se aparten de los vicios de las drogas de las cosas malas de tantas cosas que la oscuridad está colocando en el camino de nuestros niños y de nuestra juventud y cómo les abrimos los ojos para que ellos aprendan a reconocer entre el bien y el mal entonces de eso forma parte el prepararnos para Cristo Jesús ya prácticamente llegamos al final el programa como todos los miércoles se nos pasó volando estimada Sara bueno aquí le pedimos al Espíritu Santo que venga y nos ayude yo no sé dónde se sentó y si fue aquí fue allá pero si estuvo él siempre viene y nos ayuda nos anima a proclamar la palabra de Cristo Jesús y hacerlo de la mejor manera para que todos ustedes allá amigas amigos oyentes la entiendan de la mejor forma y no solamente que la escuchen sino que al culminar el programa se propongan comenzar a seguir a Cristo Jesús e inviten a los demás o usted señora si sabe que su hija que su hijo está en malos pasos sabe que está en un trabajo en el cual llega todos los días con cosas con tal que se aprovecha del prójimo usted tiene que decirle no hija no hijo eso no está bien no traiga pan duro para mi casa esto todo lo malo que hacemos cuando entreguemos cuentas muchas veces la gente dice no allá va a llegar al cielo pero en la tierra pagamos la mitad más un cuarto y el otro cuarto Dios allá nos lo tiene anotado y nos pide cuenta de lo bueno y de lo malo él sabe todo lo bueno y sabe todo lo malo que hemos hecho y que estamos haciendo así que es momento para reflexionar y cuando escuchamos todo esto que venimos de una pandemia cuando escuchamos tantas cosas que feminicidios asesinatos guerras terremotos pues yo creo que es hora de que ya nos pongamos serios y nos pongamos a orar nos pongamos a trabajar para cristo jesús como comienzo desde ya a ver si alcanzo a llegar a obtener el puntaje para que cuando llegue dios pues yo tener al menos el promedio por encima de 10 estamos estuvimos bajo la bendición del dios israel con la protección del espíritu santo y la dirección de la ministradora virgen maría de jerusalén gracias a mis patrocinantes al santísimo sacramento del altar al sagrado corazón de jesús la virgen maría en todas sus advocaciones a san jose a san francisco asís a san miguel arcángel y al espíritu santo que nos vino a acompañar aquí un buen rato recuerdo como siempre a quienes fueron mis formadores monseñor raúl méndez moncada y al siervo don lucio les invito para que más tarde comparte el programa o lo vuelva a escuchar lo que le agradó lo que le gustó lo que quiere saber informarse a través de youtube en la página de radio natividad o sule volumen a tu fe usted nos ubica y comparte con aquellas personas que usted considera que tienen que aprender para caminar firmes y seguros en ese camino hacia cristo jesús nos despedimos me acompañó en la parte técnica Sara Varela gracias Sara por todo por aquí quienes habló René Silva certificado de locutor 33.819 locutor para cristo jesús y bendiciones para todos ya viene el santo rosario y luego la eucaristía y no se pierda la programación de radio natividad la emisora católica del táchira bendiciones para todos y ahora por todos nuestros hermanos que están pasando momentos difíciles en el mundo especialmente por los de turquía por los de siria y también por los de ucrania bendiciones para todos por hoy concluye súbele volumen a tu fe con René Silva volveremos con más palabra oración y catequesis para que recargues tu fe por radio natividad la emisora católica desde san cristóbal venezuela para el mundo entero